Pues no, no me hace ni caso, o sí, o no, sí, ya estoy, así que vamos a refrescar, bien refrescado, vale, perfecto, ya estamos, ya estamos, bueno, pues bienvenidos otra vez a este stream de Bloodborne, voy a explicar dónde nos quedamos, el otro día abrimos tres zonas nuevas para seguir el run, la primera era Yarghul, que es la historia principal, ya la haremos al final, pero abrimos también dos zonas opcionales, una, conseguimos una invitación para ir al castillo de Cainhurst, que es opcional, y también abrimos la entrada a la primera pesadilla, que también es opcional, pero es muy interesante hacerlas, y de hecho como esto es enseñaros todo, pues lo haremos, ¿cuál de las dos opcionales conviene hacer primero? Bueno, es más sencilla la zona de la pesadilla, pero nosotros, hola Mr. Potato, buenas tardes, como os digo, es más sencilla la otra zona, pero vamos a hacer la que es un poquito más difícil al principio, porque ahí vamos a empezar ya a encontrar bloques, bloques que permitirán, si podemos, a ver si hay suerte, y conseguimos cinco, poner a más ocho el arma. Bien, entonces para ir a Cainhurst, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues partimos de la, de la, si os acordáis, aquí luchamos contra las brujas de Hemwick, y tenemos aquí la lámpara, hay que ir a esta lámpara, a la lámpara del boss, porque a Cainhurst no se va tan fácil. Lo primero, ya habéis visto, lo primero, ya habéis visto que era conseguir el, conseguir la invitación, y ahora, vamos a que nos recojan, presentando la invitación. Bueno, este viene, este viene, pero, Chetao, no, lo siguiente, a ver, meh. Bueno, al final, mira, tal y como está el patio, es casi mejor, bueno, casi mejor no ponerse delante. Venga, estos no son ahora, muy problemáticos, vial de sangre, tres, oye, no tengo la, no tengo la, es que me he cambiado, sí, vale, perfecto. Hola, cómico. Bueno, pues, lo dicho. Vamos a coger estos viales, que siempre vienen bien. Vamos a quitarnos de en medio, por lo menos, a los tres grandes, eh. Muy bien. Mira, una gema sangrenta. Bien, entonces, para coger la invitación a Cainhurst, se coge aquí, en este, en esta especie de monolito, torre, eh, aquí. Nos acercamos y comienza la cinemática. Hola, cuñao. Ya os digo que Cainhurst es, eh, complicadillo, eh, para el nivel que llevamos, pero, lo bueno es que, empiezas a ver bloques, para subir con más nivel el arma. Y también, por tanto, más, más ecos de sangre. Hola, The Monster. ¿Qué tal estamos, chavalote? Vale, pues ya estamos aquí. Ya ha llegado la carroza. Es muy, muy... Si habéis leído Drácula de Bram Stoker, es muy... Muy rememorando ese, esa parte del comienzo del libro, cuando va Jonathan Harker, por encargo del conde, y le vienen a recoger al desfiladero del Borgo, del Borgo era, o del Bolgo, no me acuerdo ahora. Y le llevan hasta el castillo, al comienzo de la novela. Esto es un... Esto es, digamos, un homenaje casi a eso. Sí, eh... Voy por Logarius ya. Sí, porque tenemos abierto la pesadilla y a Argul y Logarius. Y, oye, vamos a hacer primero Logarius. Muy bonito. Ya os digo que esto es un homenaje a Drácula. Todo un homenaje. De hecho, los Sangreville, aunque no se menciona que son vampiros, ¿no? Se les considera casi los vampiros, los que beben la sangre. Bueno. Y aquí estamos. Venga, perfecto. Vamos para allá. Bien, un... Primera y única lámpara de todo... De toda la zona. Hay atajos como siempre, pero bueno, primera y única lámpara. Vamos primero a ir cogiendo cositas. Madre mía, madre mía, qué miedo me dan esta peña. No sabéis vosotros. O sea, estos son uno de los enemigos más capullos y peligrosos que hay. Los vamos a ver ya. ¿Dónde se han metido? Sobre todo, si te ven... Pues no. ¡Oh! Mierda. Esto es lo que no quería yo. Hacer agro a dos. Bueno, hemos muerto al principio, ¿eh? Hemos hecho agro a dos porque se me había escapado uno. Estos tíos son dos leches y muerto, ¿eh? A estas alturas. Ya os he dicho que venimos un poco bajos de nivel. Sí, sí. No tiene nada que ver con Pokémon esto. Bueno, bueno. Ya empezamos. Es que quiero quitarme por lo menos a dos de arriba. Antes de... No hay ningún problema. Es que quiero quitarme a dos de arriba. ¿De dónde ha venido ese? Me he metido un poco para allá. ¿Y de dónde ha venido el segundo colega? ¡Ah, míralo! ¡No! Pero, vamos a ver. Que siempre te la adelantes. Vale. Estos, el peligro que tienen, ya lo estáis viendo, es que siempre van a querer que tú estés dándoles el frente. Porque es donde tienen mucho daño. Entonces, evitan siempre darte la espalda o el lateral y cuando te intentas acercar, siempre reculan para siempre tener el frente. Y luego, los golpes que te dan, pues, siempre... ¡No, hombre! ¡Pixel! Ya veis que de frente siempre os la meten ellos antes, ¿eh? Eso sí, dan gemas. Y bueno, pues al principio viene un poco cachondo. Bien. Vamos a ir hacia abajo. Pero yo... Es que... Abajo hay un... Abajo hay una... No sé si era una gema... O una runa. Creo que era una gema. Bueno, este objeto escondido. Lo cogemos ya. Pero el problema de abajo... El problema... Son... Las malditas bichas. A ver... Vamos a cambiarnos el arma. Y vamos a poner fuego. Y de hecho, vamos a poner también cóctel molotov. Porque ya os digo que el fallo aquí... Es que hay culebras de esas. A ver si les hacemos daño. Nada, no. No mucho. ¿Veis? No les das. Es... Es acojonante. Y ellas te forran. ¡Una! ¡Una! Y hay tropecientas. Ah, genial. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Las odio, eh. Las odio. Con toda... ¡Ah! Y encima hemos hecho agro a uno. ¡Oh, qué bien! ¡Qué ilusión! Igual le van a dar por saco a esa gema del fondo, eh. ¡Ah! Vale. Vale. ¡Uf! Vale. Es que encima hay quinientas. No os penséis. Venga. Necesito tres encima para darle, eh. No sé si os habéis quedado con la copla. Nada. Para abajo no hay manera. Si se te mete debajo no le das. Y ella te vuelve a dar otra. Ahora caen. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque sí. Porque si quieres... Si no quieres taza, toma taza y media. ¡Ah! Muy bien. Encima he perdido... He perdido el objetivo. Que ya es lo que le falta ya. ¡Oh, oh, oh! Y encima te saltan rápido. Por si acaso. Odiosas. No sé por qué estoy haciendo esto. Os lo digo en serio. Pues por enseñaros las cosas. Pero vamos. Vale. Y encima no le das. Venga. Una. Dos. Venga. Hola, más de op. Ahora saltan más. Pero ¿sabes qué les va a pasar? ¿Qué les van a dar? Para una gema sangrienta temperada. Lo que pasa es que me parece que era bastante buena. No tiene otra... Les van a dar un poco ya. Pero ya mismo, mismamente. Me han hecho gastar aquí lo que no está en los escritos. Venga, fuera. Ya está, cogido. Vamos ahora a limpiar la entrada. Que no es moco de pavo tampoco, claro. No os vayáis a pensar. Pante del fondo, llena de bichos. Pero primero hay que limpiar estos dos. A ver si le hago un cheese a este. ¡Ja, ja! Cheese. ¡Ay, no! Vale. Hay que intentar siempre, nunca de frente. Porque ahí es donde te la empuran. El daño que hacen de frente es tremebundo. Ese pixel. Ese pixel. Bueno, ya hemos limpiado. ¡Hala, venga! Luego nos vemos. Sí, objeto y para afuera. Exactamente, cómico. Es que es así. Pero bueno, por enseñaros. Un poco cómo vacilan. Brumas soporíferas. Aún no hemos entrado en el castillo. Pero nos quedan varias cosas interesantes. Por ejemplo... Por ejemplo, estas. Vale. Perfecto. Bueno, pues si no me ves, hijo, tú mismo. Parece que el que está lleno de sangre, pero muy lleno de sangre, está un poco empanado. Demasiado lleno de sangre. ¿Qué ha pasado ahí? Sí, la había dado. Este no es muy ágil, ¿eh? Si habéis matado a los otros, este es un pringadillo. Bueno, ya hemos limpiado todo. ¿Qué más da? No me importa ahí. Es que hay que recordar las cosas. Es que de frente no se les puede atacar. Bueno, vamos. Venga. Bien. Aquí ya nos encontramos con los limpiasuelos. Cuidado cuando tienen... Y nos encontramos con las... Lloronas. Los fantasmas. Que aparecerán, pues cuando les dé la gana. Pero hay bastantes, ¿eh? Ahí empiezan a salir ya. Venga. No caigáis en el combo. No caigáis en el combo. Vale. No sé si quedan más por aquí. Suele haber, suele haber más. Vale. Este lado ya está limpio. Y ahora nos vamos para el otro lado. Vale. Si estáis cargando el... 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 Si estáis cargando el... El ataque fuerte. Y vienen... Pues... Y veis que no os va a dar tiempo a cargarlo del todo. Soltadlo. Y al menos les hacéis un... Al menos les hacéis un ataque fuerte y se la comen. Bueno, aquí viene uno. Creo que está... Aquí está el abelino. El Reiter Palace. ¿Cuál era? El Reiter Palace. Que es el... El fusil espada de Cainhurst. Es un fusil espada con... Si tenéis... Un build de destreza con viveza de sangre. Creo que es. Pues os va a venir muy bien. Vámonos. Ya veis que necesito bastante para darles a estas. He cambiado también una runa que cogimos el otro día. Sí, pero ¿sabes qué pasa con el continuado? Que como se te escape... Mira, lo voy a probar aquí. Esperad que mate esta. Que como se te escape... El enemigo te funde. ¿Veis? Si no lo fundes tú. Está clarísimo. Pero si no te funde él. Vamos a mirar el otro ala antes de seguir. Ejemplo práctico. No todos los enemigos... Y como veis... Si hay varios... Mejor no lo hagas. Porque estás... Pillado en la animación. Había un poco de aglomeración de... Enemigos aquí. Si no... Pues sí. Sí lo puedes hacer. Si no... Efectivamente. No hay ningún problema. Bueno. La hemos tirado a la pobre. Qué penita me da. Bloque. Primer bloque. Importante. Sí. Mola mucho. Mola mucho. Hola hombre pesadilla. ¿Qué tal estamos? Si llegas casi al principio. Efectivamente. No hemos hecho ni empezar. Lo justo. Meternos en el castillo. Morir una vez manqueando. Y ya está. Estas cosas. Bueno. Vamos a continuar. Va. Esta es la típica de Miyazaki. Miyazaki. Aquí te hacen de todo. Penalti. Tarjeta. Entonces no hay que entrar a coger el objeto. Porque se materializan un montón de... Pero un montón de espectros. ¿Veis? De pronto se apaga la luz. Y ya tenemos el show. Entonces lo mejor... Mira. Se ha llevado uno por acercarse. Venga. Las dos a la. Sigamos. A ver. Sé que se puede coger y pegar el salto escaqueándose. Pero... Pero vamos. No es lo recomendable. Son balas de mercurio además. No os creáis. Es que estas os cogen. Os cogen y os hacen un... Un hijo madera. Si os rodean. Si os rodean. Si os rodean y se cabrean. Y aquí tenemos una un poco llorosa. Al lado de... Venga. Creo que esto es ya el traje. Parte del traje de Cainhurst creo. Sí. Vestido noble. El de chica. Si tenéis un carácter femenino. Un carácter quiere decir un jugador. Un personaje. Un personaje. Bueno. Continuons. Continuons. Vale. Aquí empiezan ya las gárgolas. Gargolitas. Pestiño. Pero bueno. La primera gargolita es aquella. Que yo no sé si va a saltar. Aquí. ¡Ah, no! Es que... Inadvertidamente se ha comido... La que nos iba a emboscar se ha comido la primera emboscada. Fragmentos gemelos. Ahora ya van a ser... Aquí ya normales los gemelos. Pero lo más normal también es que encontremos... Bueno, lo más normal. Empezaremos a encontrar bloque. Y bloque es lo que queremos. Vamos a subir a matar a la de arriba. Que creo que estaba... Guardando unos bloquecitos. Bueno, tú. Hija mía. No espabilas. Bloque. Ya van dos. Nos faltan tres. Para poner a más ocho el arma ya. ¿Dónde estás? Vale. ¿Y este? Ah, me ha visto. Menos mal. Venga. Justo salta cuando le vas a dar. Y claro, tú no le das. Y él te engancha. Venga, quita de ahí. Quita de ahí. Pesao. Ahí. Eso es lo que quiero hacer. Tirarte al suelo. Y dame gemelitos. Va. Y ahora hay una que cree que igual no le he visto. Pues sí que te he visto, hija. ¡Ja, ja! ¿Me vas a hacer el del enganche? Pues mira. Mira lo que te va a pasar. Hola, Geekraus. Hola, Jack. Hola, Jack Llamas. No, el stream va teóricamente bien, ¿eh? El stream va teóricamente bien, chicos. Desde mi lado, al menos hasta Twitch, me marca bien. Bueno, este tío, o cualquier tío que encontréis aquí con un florete, enano con chepa, tiene más peligro que una peraña en un vide, ¿eh? O sea que cuidado. O sea que no les dejéis ni decir hola. Básicamente es lo que os quería decir. Ni decir hola. Podríamos también, a ver, también tenemos abierto Yargul. Podemos adentrarnos un poquito en Yargul y conseguir algún bloque, ¿eh? O sea, esto es así. Creo que ahí está... Bueno, primero hay dos gárgolas, eso está claro. No sé si me estoy metiendo en un lío. Bueno, ahora ya hay solo una larga rola. Está parte del disfraz o de la armadura de ejecutor, mejor dicho, de verdugo. ¿Os acordáis que aquí hay dos historias entrelazadas? Veis todo el atuendo de ejecutor, que en realidad está mal traducido, es verdugo. Executioner en inglés es verdugo, no ejecutor. Los verdugos, la gente de Logarios y Alfred, ¿os acordáis que era uno de los de Logarios? Los verdugos eran enemigos jurados y de hecho su, digamos, secta de ellos se formó precisamente para luchar contra los Sangreville. Y entonces, por eso tiene todo el sentido del lore encontrar aquí a... ¿El Souls 2 o el 3? Prueba el 2, hombre. ¿O el 1? El 1 no es tan difícil, chicos. Estáis muy obsesionados con eso. Tiene unos jefes bastante sosetes. El 1 y bastante facilones, además. Te los pueden dificultar con una cosa o con otra, pero... El 1 no es tan, tan, tan complicado. Lo digo yo. Hace falta conocerlo, pero en cuanto lo conoces es como todo. Pero cuando lo conoces... Volver al sueño. Además, el 1 tiene ese coñazo de ir para arriba, para abajo todo el rato. Venga, para arriba, venga, para abajo. Bueno, hemos abierto el primer... El primer atajo, no sé si os habéis dado cuenta. Además, el 1, después de haber jugado Bloodborne, el 1 te va a sentar un poco como... Bef, le falta esto... Las mecánicas están sin pulir. Y estaban sin pulir. Más pulidas que en el Demons, pero menos que en el 2 y en el 3. Eso te lo digo ahora. Y vas a sentir que hay cosas que te echas de menos. A ver. Voy a subir otro nivel, eh. Adiós, querido cazador. Encuentra tu valerio en el mundo de la vigilia. Esperad, eh. Ahora. No sé si me da. A ver si me da para otro. Sí. Vale. Ok. Perfecto. Hasta luego, maja. A ver, que vamos a Kinghurst. No, Kinghurst va a estar aquí. ¿Ves? Mira que lo sabía. Más lentos. Sí, el 1 es más lento. Más lentos van a parecerle todos. Sí, ha empezado con Bloodborne. Pero está claro que es esquivar solo en cuatro direcciones que tenía el 1, por ejemplo. Solo esquivar en cuatro direcciones. En cambio, el 2 y el 3 tienen en ocho. Y entonces es mucho más cómodo el aprender a esquivar y a... Ibas más con escudo. Claro, al no poder... ¿Dónde voy yo? Al no poder esquivar tanto, te tocaba ir más con escudo en el 1. Era más el clásico escudo-espada. De vez en cuando esquivo, pero vamos, en general, escudo-espada. O escudo o cualquier arma, quiero decir. Para ello, también tenían la estabilidad hecha más para los que se esconden todo el rato en un escudo. Cosa que quisieron quitar en el 2 y en el 3. Que no te puedas esconder como un perrillo todo el rato detrás de un escudo. Y que, digamos que suplas tu falta de pericia con el hecho de estar detrás de un escudo pesado todo el rato. Bueno, aquí empiezan a aparecer unos tíos que te van a poner una marca y van a chetar a las fantasmas y te van a poner una marca. En cuanto empiece el show, pues hay que ir a por él y matarlo. ¡Venga! ¡Uf! ¡Qué pesadilla de fantasmas! A ver si los alineo y les doy a las dos a la vez, que es lo que quiero. Pero esa no se mueve, la del fondo. No quiere, no quiere avanzar. Bueno. Pues si no quieres avanzar, hija, ¿qué quieres que le hagamos? Yo creo que tengo que ir ya a por él, ¿eh? Sí, porque si no me la va a liar, ¿eh? Ya está. Ya está, ya me ha puesto la marca, ya me las está chetando. No, ya estamos con el objetivo. El objetivo... No, no. ¡Coño! Odio esto. Porque casi me matan por culpa de lo del objetivo. Hombre, ya está bien. Se acabó. Y eso es porque, a ver, tú cuando giras y tienes objetivo marcado en todos los Souls, se te cambia el objetivo sin que tú lo quieras al objetivo que estás mirando. Eso se podía desconectar en el 2 y en el 3. Pues no me hagáis... Pues no le hagáis caso. No se puede desconectar. Te lo hace todo el rato. Y de hecho, lo tomaron casi como un bug en el 3. En un parche dijeron que eso lo habían ya por fin solucionado. Y no lo han solucionado. O sea, esto es una constante horrorosa de la problemática que tiene toda la saga Souls en mecánica. Y es esto una de las cosas peores. El cómo la máquina se va para donde le da la gana. Si hay varios enemigos. Aquí cogemos la Evelyn. La pistola está muy larga de los chicos de Cainhurst. A ver, voy a repasar. No se me olvida nada aquí. Vale. Seguimos para arriba. Sí, termina un poco aburriendo el Lords of the Fallen. Sí. Sí. Es poco variado. Pues aquí va bien, ¿eh? Aquí va bien el... Sigue yendo bien el... Vamos, voy a... El parry que no funciona bien en el 2. Sí que funciona. Jue que sí funciona. Lo que no funcionaba bien en el 2... A ver, el 2 tenía mejor online que el 1 y mejor online que el 3. En PvP, digo. Pero lo que no funcionaba bien, os lo digo ahora mismo, era el netcode y los hitboxes. ¿Dónde está el pavo? Me cago en... Ven aquí. Ven aquí, tío. Que te vas a enterar. Mejor. Mejor abajo. Ala. Muérete. Ya me estaba ahí metiendo. Entonces, lo dije el otro día. Si ponéis el PvP del 2 con los hitboxes y el netcode del 3, perfecto. Perfecto. Tampoco era muy bueno, ¿eh? El del 1. Me refiero al PvP. Se te congela. Pues de aquí da bien, ¿eh? Ya lo siento, pero de aquí da bien. No me da problemas. Entonces, o es algún problema del proveedor, que suele pasar a veces. Si no, pues, yo qué sé, ya lo veréis. O del propio Twitch, que a veces es problema luego de cómo emite Twitch. Aquí viene uno con todas las ganas de comerse. ¡Guau! ¡Guau! De comerse la entera. A ver, hay otro de estos tíos. Allí. Voy a ir a matarlo para quitarmelo de en medio. Vale, ya está. Creo que en este piso no hay más de estos. ¡Venga! Vamos para allá. Perfecto. No, malo no es el Lord of the Fallen. Pero el haber intentado venderlo como un Dark Souls de nueva generación, tiene unos gráficos que están bastante bien, pero tenían que haber pulido más mecánicas y más cosas, más variabilidad de cosas. Porque tiene, para el poco build y poca interés que tiene en cuanto a la subida de estadísticas, tiene demasiada arma y demasiado objeto. Y luego es más lento de jugar de lo que uno querría. Es más pesado. Es como si notaras el peso del personaje mucho más que aquí. Y eso también hace que juegues de otra manera. No puedes jugar como en Dark Souls. Ya vamos tres. Tres bloques. Bueno, hemos limpiado todo de aquí, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso. Creo que aquí está todo, todo, todito limpito. Vale. Perfecto. Pues vamos a continuar ahora por fuera para poder acceder a la parte superior. Vamos para allá. Hola, Gaming Finn. Bueno, pues vamos a tener que banear a este retrasado. Bueno, pues vamos a tener que banear a este retrasado. Creo que ya le he baneado, ¿no? ¿O no? ¿Cómo se banea a estos hijos de puta? ¿Por qué cojones no puedo banear a este? A la roba. A la roba. No, no me... Ah, sí. Alá, deja de dar el coñazo, majo. Puedes hacerlo con el ban, ¿eh? Pero bueno. Si viene de gracioso, bien. Pero si viene de troll, lo siento, pero no. No aguanto trolls. Sí, yo creía que era ban, pero no me ha funcionado. Porque así banea a un tío otra vez. Si pones ban, hasta puedes poner el motivo. Detrás del nombre. Pues sí, hay que ser gilipollas y aburrido para venir a un canal aleatorio a tocar los huevos. Y directamente insultando, claro. Y además parecía finlandés. Porque si pone fin... F-I-N-N es que era finlandés. O sea, que tampoco era... Que también era europeo. Pero bueno, finlandés y subnormal, pues ¿qué se le va a hacer? Pero si pones verde a todo Cristo, pues prepárate a morir. Que no tengo... No tengo paciencia para chominadas. ¡Venga, tío! Vale. Esto es un desvío opcional. Y ahora vamos a hacer otro desvío opcional. Porque en realidad... ¡Uy, qué tontería acabo de perpetrar! Debería haber metido en esa habitación antes de... Antes de hacer esto. Bueno, puedo volver, ¿eh? Este es el atajo 2. Para que nos entendamos. Este es el atajo 2. Que pone a nuestra disposición esta... Pero bueno, como hemos limpiado todo, vamos a volver. Porque hay una habitación que hay que limpiar. Si pagando mejora la transmisión. No lo sé. Yo sé que se guardan más... Sé que pagando, creo que son 5 al mes... Sé que se guardan más tiempo tus streams. Y sé que hay alguna ventaja más. Pero yo creo que el tope de... De calidad... Creo que se puede hacer siendo ya partner, ¿eh? Creo. Yo creo que no se puede emitir mejor de lo que emito yo... Si no eres partner. Creo. Bueno, esta es una habitación peligrosilla. De todas maneras, ¿eh? Cuidado. Porque hay un tío de estos... Vale. Eso podremos de otra manera acceder. De momento no. No, hombre, no. Estas que tiran este hechizo. Las de la cabeza. Si te tiran este hechizo estando cerca de otros. Que hay 3 juntas aquí a la vuelta de la esquina. Es cuando te... Te hacen la vida imposible. Pero vamos a buscar primero un... Vale. Vamos a buscar primero esto. Que se accede por aquí. Que es el atuendo del caballero de Cainhurst. Ahora. Estos 3 que vengan a por ti. Porque si... Si tú tuerces la esquina... Y vas a por el amigo... Mira. No te dejes atrapar por esa. A eso voy. Porque si te atrapa con el hechizo... Entre esta y el amigo... Te ponen... Te ponen las pilas. Ahí. Perfecto. Qué perfecto. Venga. No sé si aquí hay más. No. Guantes de ejecutor. No. A ver. Que no lo sé. Tendría que mirar el... El... Ese... Ese... Ese que te proponen... A ver qué tiene. Ya os lo miraré para el próximo directo. Y os digo... Si... Si... También puedes acceder a mejor calidad. O... Más ancho de banda para emitir. No me extrañaría. No me extrañaría. Porque el hecho de que... Te permitan... Que si algún emote... O que... Solo te permitan alguna cosa tipo... Tipo guardar más los... Las... Los streams. Pues no me parece tampoco muy interesante. Entonces pues... No. Gracias potato. Pero no. No busco el partner aquí. Porque... Para eso hay que hacer... Hay que tener un schedule. O sea un... Como se dice... Un... Un plan. Seguirlo. Estar continuamente. Dándole que te pego. Todos los días. Y si puede ser. O seis días a la semana. Con un orden. Con un... Con un calendario. Con un todo. Ir ganando gente. Y tener por lo menos unos 300 de visión al día. O sea que tú tengas de media. Unos 300. Atención aquí. Que hay una de las pesadillas. Que hay que matar sí o sí. Dos bloques. No me puedo creer que nos falte uno. Ah no. Ya los tenemos los cinco. Uuuh. Uuuh. Que bien. Pues ya te digo que yo no voy buscando el partner. Simplemente me entretengo y... Porque no voy a tener continuidad. O sea. Quizás un día cojo y dejo de subir. O estoy una semana sin hacer nada. No se me ocurre que... No. No. Hay que tener continuidad para eso. Y... Y compromiso. Y tiempo. Y... Este tipo de cosas. Cuidado con este que es de ojos rojos. Y tiene un poquito más de peligro. Peluca del caballero. Digamos. Ese es el casco. El casco del caballero. Debería saltarnos otro. Ah. Es que... ¿Ves? Ya te digo yo que... ¿Dónde vas tú a hacer el sonidito de las narices, majo? Oh, que tío. Bueno. Aquí ya solo queda ir hacia el boss. Y como esto ya es muy sencillo. Hemos cogido todo. Nos vamos a recargar cosas. A subir un poco más el... El arma. Y... A por el boss. Venga. Ya hemos limpiado todo Keyners. Sí, sí, más de OV. Eran las de sin cabeza. Las peligrosas. Son las que te tiran el hechizo de dejarte atrapado. Y si tienes a alguien alrededor, te vienen y te matan. Claro. Bueno. Ponemos ya a más 8 el arma. Vamos a... A ver si tenemos alguna. Alguna creo que hemos conseguido. Vamos a ver si tenemos alguna gema para mejorar la sierra. Uh. Mira, la primera en la frente. Y... Ah, esta es la que me interesa tener mejor y no... La triangular y no tengo. Bueno, da igual, pero hemos mejorado todavía más. Y a ver, vamos con qué gemas vamos. Con qué, perdón, con qué anillos, que son las runas. Vamos con la de más de viales. Tres viales más. Más de estamina. 10% más de estamina. Y 20% más de ataque visceral, que es fundamental para luchar con el boss de aquí. Así que nos vamos a Keyners y a por el boss. Va. A ver qué tal se nos da. Firefox, yo creo que va mejor Chrome en estos casos. Aunque a veces... No sé quién me decía que Chrome le daba problemas con el... Con el stream también. Que era cuestión del navegador y... No sé si era el propio Amon si que decía que el Chrome a veces le daba problemas. Ja, ja. No tengo las gemelas, ¿no? Aquí hay un par de armas gemelas bastante buenas. Que son la que es un arco cuando las juntas. Que es el arma esta del DLC. Y las de Eileen. Por cierto, que hoy deberíamos acabar la historia de Eileen ya. Deberíamos. Bueno, ahora sí que speedrun. Ja, ja. Es que de verdad... Ahora me meterá en la nuca el cacharro. Y si te mete suficiente, te tira al suelo, ¿eh? Uno. Hay que subir, hay que subir. Dos. Tres. Venga, venga, venga. Te tira al suelo. Ya me la he llevado de todas maneras. Gracias, gracias. Gracias. Este es otro de los que no es muy largo, pero si te mata mucho Logarius es un coñazo. Bueno, el jefe, os explico, es Logarius. Es el jefe de los verdugos. Se sacrificó, lo dejaron atrás en ese ataque que no fue bien. Ya os lo deja entrever en la conversación Alfred. No fue bien, se quedó atrás y lo que hizo fue quedarse sacrificándose para ocultar a la reina Annalise, la reina de los Sangreville. Se quedó atrás y nada. Y ahí se quedó custodiándola. O sea, todo el que quisiera acercar sería un enemigo para él, como vamos a hacer nosotros ahora. Aquí hay... A ver dónde está. Hay un objeto todavía. Y no me acuerdo dónde es. Aquí. Dos huesos de regreso. Marca del... Bueno. Señoras, señores, empiezan las risas. Vamos a equiparnos acorde con la situación. Bueno, de momento yo creo que con equipar exclusivamente el rayo vale. Aquí voy a ir ligero, con el arma a una mano solo, no la versión porque... Sobre todo al principio yo considero que hay que hacerlo. Vamos para allá. Logarios lo que tiene dos fases muy marcadas. En la primera es una metralleta de lanzar hechizos arcanos. Entonces, bueno, si tenéis algo de defensa arcana, alguna runa o algún... o algún... alguno de los trajes que tenga más defensa arcana, pues lo podéis usar. No es que os vaya... a suponer gran ayuda, pero bueno. Entonces, lo que hay que conseguir es pasar la segunda fase a la segunda fase, quiero decir, sin sufrir mucho, sin gastar mucho vial. Y hay que tener mucho cuidado de no caerse, porque yo soy muy en la primera parte, porque tengo una técnica que pego. En el momento que él clava en el suelo, yo voy, pego dos veces y luego me tengo que echar hacia la derecha dos veces o la izquierda, porque él te tira de frente un hechizo arcano que te puede destrozar. Entonces, según cómo se coloque, tendré que vacilarle. Vamos allá. Ah, esta me la he comido. Esto se puede evitar yendo para adelante, ¿eh? También me la he comido. Genial, empezamos bien. Esa es la que hay que echarse para el lado, ¿eh? Porque se vuelve más grande. Y hemos empezado... Mal no. Lo siguiente. Venga, majetón. Ahí, ahí me gustas más. ¡Hazme la buena! Esa es mejor todavía, claro. Si en la primera fase te hace esto que casi no lo hace, pues tanto mejor. esta es. Y dos a la derecha, porque si no, te cae... ¡Mierda! Una y dos. Una y dos. Y rápido para atrás porque está en el sitio peor. En el sitio en el que te caes. Si te hace eso. Así que, francamente, ni hablar. Cuidado con ese hechizo, ¿eh? Que hace mucho daño. Que se mueva. Que venga, que venga. No lo quiero en el borde. Vale. Segunda fase. ¿Ya? ¿Sí? Venga, perfecto. ¡Joder! Si estaban... ¿Dónde? No, la explosión. No me ha dado tiempo. Ya lo siento. Venga. No me ha dado para hacerle un parry. Que luego si le enganchan los parrys es uno tras otro, ¿eh? Y además, mala Rengie, ¿eh? En el que subí el otro día si os fijasteis, no me puso la espada en ningún momento. Venga, vamos. Mal, 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 mal. Mal, 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 mal. Rip. Rip total. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? ¡Ahora! ¡Venga! Vamos a ver que la primera, en cuanto va trabado... ¿Qué lo notas? ¡Va muy trabado, va muy trabado! ¡Pum! ¡Ah! ¡Toma por saco! ¡Venga! Voy un poco más bajo que el otro día, creo, de nivel, además. Creo que sí, sí. Sí, sí, considerablemente más bajo. Bueno, da igual. Al tema. Te hace muy pocas veces en la primera fase el ataque al que le puedes hacer parry. ¡Joder! ¿Veis? Te la meten toda la boca. Primera fase. Venga, vale, ya, de hacer este. Ese sí. Vale. Bien. No sé si le puedo pegar. No. No hagas el tonto. Sigue el plan. Quítate de ahí porque ese es el peor sitio donde puedes ir, Majedón. Que no, que no. Ahí no quiero saber nada. Ahí ya sí. Ahí ya sí. Ahí. Creía que me iba a hacer el... ¡Ah! Atácame. No, ese no. Venga. ¡Oh! Ese es el peor hechizo. Y no para, ¿eh? Venga la Rengie. Venga la Rengie. Ese. 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 Y ahora me está haciendo el que yo quiero. La explosión. Ya pasa a la segunda fase, ¿eh? ¡Venga! ¡Ja, eh! ¡Ja, eh! ¡Ja, eh! Vaya, me ha metido todas. Todas. Le he metido el parry, ¿eh? ¡Ja, eh! ¡Suscríbete! 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 El acceso al trono de Annalise Yo creo... Yo nunca le he logrado tirar Nunca le he logrado tirar Pero es muy peligroso, ¿eh? Hola, Gulliver ¿Qué tal? ¿Por qué es más lento? Porque a dos manos es más lento Potato Sí puedes hacer parry Ya habéis visto que cuando me ha matado En la primera fase le he logrado hacer un parry A veces te hace el ataque que le puedes hacer a un parry El que es el ataque con la guadaña A veces Pero muy de ciento en viento Luego ya es totalmente continuo el ataque Pero entonces luego ya se ve muy Muy afectado por los parrys Entonces lo que hay que hacer Para que no te meta la espada Como la metí al final Es estar muy encima de él Y venga, parry, 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 parry Y cascarle Que no ponga la espadita a las narices Bueno Entonces Nos arrodillaremos Pero primero Vamos a hacer la historia de Alfred Que es esta Coger las convocatorias para el castillo Así que Alfred Que no sabía cómo llegaba al castillo Vamos a darle la oportunidad de venir aquí Nos arrodillamos ¿Qué es lo que buscáis? Vaya, vaya En verdad sois un cazador extraño Nos hemos saltado De estas lastimeras noches Compartid nuestro aprieto Y conjuraos Bueno, hoy le he metido Bueno, hoy le he metido Varios parrys En la segunda fase Ya le he enganchado Tres o cuatro Suficiente para dejarlo temblando Lo que pasa es que Cuando he visto que ponía la espada Ya es mejor Cambiar a Cuerpo a cuerpo Es que esto depende Como te ataque el tío Si te va a atacar de frente Con la espadita De las narices Pues es parrys Pero si le pillas la espalda Porque te mete el salto Desde el cielo Entonces le puedes pillar la espalda Y meterle por detrás Tiene que decir que al final Bueno, tomamos el juramento Y nos va a dar La runa De los Sangreville Que a mi no me parece muy útil Que es la runa Corrupción y la insignia De Cainhurst Y el gesto No tenemos restos de sangre Para ofrecer Que es El trofeo por invadir Digamos que este es El pacto de invasión No, no queda nada que hablar Perdón Vale, vamos a A coger ahora Un poco de más nivel Un poquito más Hasta luego, más de op Bien, vamos a ir a acabar ahora La historia de Alfred Ya que estamos Y que hemos hecho esto Antes de ir a donde Amigdala Y luego vamos a ir A donde Amigdala Es decir, a la pesadilla Pero vamos a ir Del Tironcet Vamos a ver Por el camino Que hay que ir A ver Vale Vale Perfecto Vamos a comprar Algún Algún papel más Vale Y de momento A ver Es que esta runa No me gusta Y vamos a equipar Enseguida la de Alfred Entonces Es tontería Vamos a ir a por Alfred Entonces Para ello A ver Dejadme pensar Cuál es la Yo creo que es Esta La que tenemos que usar Bien Ahora lo que vamos a hacer Es La invitación Al castillo Se la vamos a dar a Alfred Hola La lámpara de la reina ¿A qué te refieres Con la lámpara de la reina? Había un objeto Por ahí Ok Este no No existe En PC Este juego Solo es del Play Te has perdido Solo al Hogarius A ver Ya estoy saliendo Yo por donde hay que salir No padre Si me parece Hace por las cosas Al revés Aquí sí Venga va Vamos a hablar Con Alfred Venga Ahora Alfred Debe estar En el mismo sitio En el que lo dejamos La última vez Que es en la entrada O en la bajada Hacia el Hacia el bosque tenebroso Entonces Vamos Bueno ya sabéis Que este me gusta Cargármelo Por deporte Y así nos llevamos Tres vialillos Tampoco es que sea Gran cosa Pero bueno Bueno Alfred Señorito Mira mira lo que te traigo Entregar la convocatoria Sin abrir Entregar la convocatoria sin abrir Venga Venga Hasta luego majo Vamos a hacerlo rápido Usando un hueso de regreso Y nos vamos otra vez A Cainhouse Hay una lámpara Al lado de la reina Pues ahora la activo Porque tenemos que volver El hogarius A ver No lo he matado Hoy a la primera Le he matado a la segunda Cómico No lo he matado a la primera Por cenutrio Claro Bueno vamos a hablar con esta Es más que hay que abrir Porque ya se está poniendo Enferma Ya una vez hablamos Esto es el coñazo De De Blackboard Que no puedas ir De lámpara en lámpara Que tengas que pasar Por el Y luego lo de los viales Ya os lo dije Bueno Lo que se nos desbloquea Al darnos esta insignia Alfred Es Las armas de De los Verdugos Que en realidad Es la rueda esa Ese arma Que es de Fuerza y arcano Entonces Arma de fuerza y arcano Aquí lo arcano Es una especie de daño Que Tú no puedes imbuir Una arma en arcano Con objetos Solo en Eléctrico y en fuego Pero Si que es una de las estadísticas El arcano Pero no siempre funciona Es decir Si tú tienes un bill En el que subes arcano Y tienes un arma Que haga daño de arcano Si que Escalará con ese arcano El arma Porque te pone Escala con tal Pero aunque Otro arma Como puede ser A ver Vamos a ver esta Esta pone Que sube en arcano Con B Lo veis Arcano B La estrella Abajo En el centro Abajo A de fuerza E en destreza B en arcano Bueno pues No va a hacer daño de arcano A no ser Que usemos una gema Para convertir el daño Que está haciendo este arma En daño arcano Entonces si Es un poco Raro como funciona El arcano Bueno Bueno a este se le ha ido La pinza Claramente Ah es verdad Joder Si os queréis Que os diga Que nunca la he visto Esa Bueno esta es la rueda De la que os hablaba Una rueda Bastante bestia Aquí se ha vuelto Loco Alfred Tiene el fusil De la iglesia Y la rueda De los ejecutores Bueno ya No olvidéis coger esto Que es La carne de la reina Porque la podéis resucitar Más adelante Aunque el animal este Se la ha cargado Se retuerce Bueno bueno Nos vemos Alfred Y efectivamente Nunca me he dado cuenta Que aquí había una Nunca en mi vida Impresionante Siempre venía Como está cerca Siempre venía Desde la de Logarius Muy bien Pues ahora vamos a acabar Ya la historia de Alfred Porque este si que nos da Una Una runa Que aunque no es la Que usaré al final del juego Si que es una runa Interesante de pacto Entonces ahora Para encontrar Donde está Alfred Volvemos Al A ver Déjame pensar Sí Distrito de la Catedral Sí Ahora no podríamos viajar A la Gran Catedral Porque ya tenemos allí La historia de Eileen Ya la haremos Ya la haremos Pero ahora vamos a ir Con Amigdalita Amigdalita Si a mi me parece Uno de los mejores Souls Si 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 Está muy inspirado En muchas cosas Es un juego Que se nota Que no tenía Tanto presupuesto Como otros De la saga Menos armas Menos builds Más simplificación Pero bueno También era porque Querían hacer algo diferente Y la verdad Es que les salió Muy 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 bien Y con el Y un juego De nueve y pico Con el DLC O sea Eso os lo aseguro Vamos Juegazo El DLC Probablemente El mejor DLC De la saga Probablemente El mejor DLC Bien pues con esto Acabamos la historia De Alfred Volvemos aquí Veremos que Alfred Ha fallecido Me falta un perro Que ha muerto otra vez Chocado con el Jaque De verdad Este Este que antes Me podía hacer mucho daño Ya no hace de casi daño Ya veis Y Para acabar la historia De Alfred Hay que venir aquí Y veremos a Alfred Pues donde Lo vimos Por vez primera En esta especie De altar De los Ejecutores Que ha muerto Se volvió loco Y murió Y nos da fulgor Y ahora Volvemos otra vez Y fulgor Es una runa Ya bastante interesante Aunque la más interesante Para mí Y la mejor runa De estas De De facción Es la de Ilín Que es la que hace Que Es como un Anillo de Cloranti La de Ilín Entonces También deciros Que aquí En este juego No es tan Tan Definitoria La estamina Como en los Souls Se gasta Igual de rápido Pero se recupera Muy rápido Mucho más Y si ya usas Esta Esta runa De la que os hablo Todavía Se recupera Más rápido Ya la conseguiremos Igual la conseguimos hoy Bien Entonces Para Continuar Vamos a equiparnos La runa Eso sí Y es la runa De esta Que veis De diferente color Que solo Estas de facción Son las que Podemos equipar En el cuarto Lugar de las runas Corrupción Hace Que la curación A punto de morir Sea mayor Bueno Y la fulgor Que es la que nos ha dado Alfred Hace que Se recupere Más puntos de vida Al coger un vial Eso también Hay Como el anillo De De dar sus tres El anillo de estos Pues igual Vamos a ver Entonces ahora Vamos ya A donde amigdala Pero vamos a ir Por el camino Que no lo hicimos Del distrito De la catedral ¿Por qué? Porque Limpiaremos esa zona Que era la zona Que nos dijo El que nos dio La piedra amigdalena Por la que teníamos que ir Hay una antigua iglesia Tal Pero como es la zona Donde aparecimos Automáticamente Al acabar Rom Porque te manda el juego ahí Pues no la hice Porque además Tampoco interesaba ir antes Ir mucho antes Destiny Destiny es un gran juego Hasta luego Hombre pesadilla Luego lo veis en el Youtube Destiny Yo lo he jugado Tengo más de mil horas En Destiny creo Pero lo dejé Cuando ya me aburría Porque Es que si jugas Yo si juego a Destiny No tengo tipo para otra cosa Entonces era Demasiado absorbente Ya jugué Lo exploté con los amigos Y adiós Pero juegazo Tiene probablemente Ya os dije Que tenía la mejor mecánica De combate De prácticamente Todos los shooters Tiene una mecánica De combate Muy fluida Muy buena El PvP No está tan conseguido Como Puede ser un Call of Duty En el que lo tienen muy pulido Pero bueno Pero Destiny Es un juego muy bueno Muy bueno Al principio Yo lo critiqué mucho Y con razón Porque tenía Veis Aquí hay que tirarse a la derecha ¿Vale? E ir por este lado Yo lo critiqué mucho al principio Porque tenía Era muy repetitivo Que a ver Hay muchas cosas Que son de repetición En Destiny Pero es que Era exagerado Al comienzo de Cuando salió Era demasiado repetitivo Y de hecho Lo dejé Lo dejé una temporada Hasta que no se Empezó a hacer No empezaron a hacer Ciertos cambios Que le añadieron Bueno a ver Aquí hay dos cazadores Atentos Vale Ya hemos hecho Agro a uno No me interesa Hacerlo a A los dos Venga va Vale O sea No le llego Te vas a comer El combo Majo Toma Venga Estos os pueden dar Problemas Si venís más pronto Pero es que Venir más pronto aquí Ya os digo Mira Cuatro de papel rayo Ya os digo Que tampoco tiene Mucho interés Porque Hasta que no Te da la piedra amigdalina No puedes acceder A la zona de amigdala Aquí está el segundo gacho Venga Este tiene una lanza fusil Si no me equivoco Y el fusil de Ludwig ¿No? Si tiene el fusil de Ludwig Joder Que pesadito Mucha capacidad De aturdir El fusil de Ludwig ¿Veis? Si te pilla atacando Pues lo que te hace Es un parry Un pesado Vamos En toda regla Joder Que pelma Buah Que pesado ¿Habéis visto lo rápido Que se ha pasado A dos manos Y me ha metido Vale Bien Ahora Si bajamos por aquí Que es lo normal Nos van a hacer ganking Unos tíos desde arriba Primero vamos a coger Un objeto que está Por los techos Voy Pero tenemos un camino alternativo Por la izquierda Que es en el que nosotros Cogeremos a los que están En la loma Disparándonos Lo cogeremos Les cogeremos por sorpresa Entonces El cazador cazado Aquí como veis Hay techos Y si vamos por aquí Estas son casas abandonadas Cogeremos un objetillo ¿Vale? Aquí si llamáis Os dirán que no hay nadie ¿Veis? No hay respuesta Vamos a volver a ponernos Que me veo un poco Feo Mira Me gusta la chistera Del viejo cazador Vamos a poner la chistera Del viejo cazador Y como os digo No bajéis por ahí Bajad por aquí Si venimos por aquí Primero vamos a poder Coger algún objetillo Pero además Ay No me vais a dejar Hacer lo que No me vais a dejar Pillar a estos dos listos Si no A los dos o a uno A los dos Vale Una vez cogemos A los dos estos Pues ya Poco miedo Aquí suele haber Algunas pesadillas Pero también están Dos tíos de los grandes Entonces cuidadito No persigáis A las pesadillas A ver Que las pesadillas Vienen para acá Por lo menos una Desde su casa Gemelos Viales Más viales Se nos ha escapado Una pesadilla Pero bueno A estas alturas Tampoco dan gran cosa Si queréis Venir a por ella Ya sabéis Que son El equivalente A los lagartos De cristal Y aquí Ya sé Que ya la Ya pasamos A esta lámpara Ya la tenemos Pero bueno Vamos a hacer Que ya que estamos aquí Y os he Por limpiar Esta zona Que estaba sin limpiar Vamos a hacer Que nos Que nos haga viajar Hasta allí Y espera un momento Que tengo que coger una cosa Ahora vengo Oh amigdala Oh amigdala Ten piedad Del pobre diablo Bueno Esto ya llegamos Os recuerdo Y podíamos haber venido directos Pero bueno Por enseñaros un poco Esperad que tengo que colocar aquí Un librillo Va Bien Abrimos Primero Siempre antes de cada pesadilla Edificio de lectura Esto Quizá indica que tenía Algo que ver Con Bingerworth Bien Vamos a hablar con Paches Primero contacto Bueno Segundo contacto Que alegría esta Contemplar Lo divino Debe de ser Tal placer Estás en deuda Conmigo Sabes No eres una bestia De la espesura Pero aquí estás Bailando Con los dioses Tus pasos son tan torpes Como tu ingenio Basta ya de vacilaciones Lánzate Arrójate al vacío Vale Ya está No podemos Hablar más con él Bien Esto es muy sencillo Al fondo empieza la pesadilla Pero hay Alguna cosita Que Que podemos hacer Que no es por aquí A ver Porque Aquí siempre me cojo El El mapa Porque es que Todas las puertas Me parecen iguales Y hay algunas Por las que sí Que hay que ir Y otras por las que no Vale Aquí entramos Voy a saltar rápido ¡Ah! Tú no te aturdes Nene Esta es una de las Clases De la Universidad Llave del aula De conferencias Ahora iremos a por ella Y no hay Nada más Salimos por aquí Por ahí nos iríamos Pero bueno Tenemos aquí todavía Dos objetos Que encontrar Y un tío Que se nos tirará Conocimiento del loco Conocimiento del loco No hay mucho más Ahora Con la llave Que hemos encontrado En el primer edificio lectivo Nos metemos O nos podemos meter Directamente a dos sitios Uno es aquí Donde hay un objeto Sin más Que es Mermelada Muy útil Las mermeladas Aunque hará falta Farmear más Para llegar A montar La última mazmorra Creo que era O la penúltima Para la que hacen falta Las mermeladas Y eso es Para los que queráis Hacer las mazmorras Vale Ahora sí Ahora sí que se va a liar Un poco Pero tampoco mucho Y un poquito de De bajón De frames A ver Que se libere Esto Y si suban Los frames Porque cuando hay Mucha masacre Aquí Vale Balas de mercurio Aquí no es que Haya nada En realidad Aquí no hay Hay en el edificio De al lado Estos Deformados Serán antiguos estudiantes Y ahora Abrimos Y obtenemos El augurio De ebrietas Uno de estos Especie De hechizos Que se pueden equipar Que consumen balas Y que son más Para pvp Porque no son muy útiles Para pve Para pve Vista Las balas Que utilizan Cada vez que los quieres usar No son muy útiles Pero para pvp sí Bueno y vamos A la pesadilla Ya Venga A la pesadillita Bueno aquí Es uno de los sitios Donde la tía Que toca la campana Para que te invadan Está de serie Yo como estoy jugando Offline Relax Aquí tenemos La primera De las Fragmento De piedra de sangre La primera De las Pesadillas Que se llaman realidad Y aquí tenemos Un enemigo Versión más suave De un enemigo Aunque son bastante pesados Que muere Ya con este arma Más ocho Ya no tiene nada que hacer Bien sigamos Suave por aquí Que hay otros dos colegas Y están sentados Y no los veo nunca Siempre se me escapan Ahí hay uno Esperad Esperad Y aquí va a haber otro ¿No? Debía haber otro Aquí Bueno vamos a coger un objeto Que se coge Ahí está el El gran gran Atajo de la zona Se abre muy al final ¿Eh? Que es un ascensor Así como con luz Ese Se coge muy al final Nos queda un montón De cosas que hacer antes Vamos a ir por la parte de arriba Porque es que no me fío De ese tío que está ahí abajo Tiene al lado una pesadilla Que es la típica trampa Para que te centres en ella Y te empure el otro A no ser que Vale ¿Veis como venía uno por detrás? Y no me acuerdo nunca Donde está Me cago en la leche Bueno uno me lo he quitado Me han hecho el ganking De mala manera Y eso que lo conozco Pero nunca Calculo donde Donde está el segundo De los colegas Y siempre me endiña A ver que tenía aquí Fragmentos de piedra Sin más Y aquí hay una De las pesadillas gordas Estas Son como lagartos De cristal grandes Que también te pueden atacar Incluso Fragmentos gemelos Visto lo que te dan Estos bichos Podéis intuir Que esta parte Es una parte Es una parte Que se podría hacer Antes que Cainhurst De hecho Yo Podríais hacerla Antes que Cainhurst Yo la he hecho Porque no se me da mal Logarius Y así consigo poner A más ocho el arma Como siempre Caminos abiertos Bien aquí Vamos a encontrar Dos cazadores Dos Uno ya viene Mal sitio para luchar Mal sitio para luchar Pero bueno Se va a hacer La idea es A estas alturas A estas alturas Es no dejarles Ni respirar Y el segundo No me acuerdo Donde está Pero suele Ahí está Si te adelantas mucho Este venía vestido De la iglesia Si te adelantas mucho Te vienen los dos Y entonces Si que es un problema Pero si no Pachín pachín Mira otra Pesadilla En las pesadillas Valga la redundancia Hay muchas pesadillas De estas que te dan Fragmentillos Venga Vamos a coger un objeto Que hay por ahí arriba Lago atenuado Es una runa Importante objeto Nos dejamos caer aquí Que hay Otro objeto Conocimiento del loco Aquí A veces me confundo Los objetos Con las Floripondios Estos Pero bueno Aquí cuidado Porque tenemos Otro de los amigos Joder Pesadito ¿no? Y dos viales de sangre Ok Y por aquí tenemos que ir A ver si queréis Ir directamente al boss Y os cruzáis todo esto Que es un lago clásico De veneno Donde vamos muy lentos Pues os lo podéis hacer Bueno esto me lo voy a hacer Porque si Perfecto Pero el camino Para hacer toda la zona En realidad es este Os metéis aquí Por la derecha Y os metéis Por aquí Con suavidad La runa del frenesí Me la pondré Más adelante O No sé si llega Bueno si llego Pero sí Es un sitio Para ponérsela Porque Es un sitio Para ponérsela Porque A ver Esperad Aquí vienen Los gigantes Hay que empurarles Hay que empurarles Primero ese Vale Tenemos objeto Por aquí Si no recuerdo Mal Plántula de flor De sangre fría Es otro Objeto Para construir Una mazmorra De cáliz Ya sabéis Que después de acabar Este run Completo Haremos una Una mazmorra La última mazmorra Del cáliz Y mataremos Al último boss A la reina De Yarnam Cuidado Porque te tira El del fondo Cuidado Porque te tira El del fondo ¿Veis? Un cachondo No caes Que aquí hay objeto Vámonos Vámonos Es que hay uno Allí que te tira Esta es una parte Complicada Porque tienes que matar Aquel es el que nos tira Entonces tenemos que matar Al tío este Sin que nos dé Vale Objetivo cumplido Ahora nos podemos esconder Aquí detrás ¿Has soltado algo amigo? No ¡Wow! Me ha dado el El daño de área No No caer abajo Coger Y vamos a matar Al tercero de los gigantes Para que deje de dar La pelmada Vale Fragmente de piedra de sangre Mmm Bien Pues muy bien Pues muy bien Pues sigamos Y ahora vamos a llegar A un mini atajo Bueno mini Está muy bien Porque Salir Aquí debería haber alguna Sí Lo hay Lo hay Y de hecho se pone a huevo Para que Hagamos el atajo Habéis visto que se ha roto la Al apoyarnos Se ha roto la Esta lápida Y se ha caído Y esto nos hace un atajo Y por ahí al fondo Está la lámpara O sea que Muy bien Pero en realidad Tenemos que continuar Por aquí Si no recuerdo mal A ver si me acuerdo Por donde se Continúa No se Continúa por arriba Perdón Ahí está el atajo Y aquí está el puente Esto es Por aquí Mirad quién está ahí ¿Lo veis ahí? ¿Veis esa araña? Con una cabeza de hombre Es Spaches Y nos Tiende una emboscada Muy perra Y pues ahí está el amigo Ahí está el amigo Probablemente la emboscada La haremos más tarde No ahora Aquí está Parte del sitio Donde hemos venido Por aquí podemos venir A coger cositas Matar más pesadillas Y podríamos dejarnos caer Pero Es mejor ir por abajo Porque vamos a tener que ir por ahí Aquí Está ¿Veis estas monedas brillantes? Si vamos hacia ahí Nos hace la emboscada Apaches Y no No interesa Luego lo haré No sé si lo haré en stream O no Pero Eso lo hago más tarde Este lago Está dominado por tres gigantes Que te funden a rocas Y es una muy buena idea Acabar con ellos Poco a poco Para que no te molesten Metamorfosis Antihoraria Esto es Otro Otra de las runas Importantes Y ahora Y ahora Vamos a bajar Por aquí Cogeremos otra runa Mar profundo Fascinante Nos metemos aquí Un sitio donde hay bastantes Que asquito Vale Bajamos por aquí Pues sí Sí que tenía que haberme equipado La La de resistencia frenesí Porque nos vamos a encontrar Con aquella Bicho del que os hablé Bueno aquí Aquí hay una Pero es una trampa La vamos a hacer ¿Veis? Es una trampa Hay que ir Corriendo hasta aquel gigante Vale Muerto Ya solo queda un gigante Que nos puede disparar Entonces Sí que conviene Desde aquí Sí que conviene Coger algunas cositas Como esto Y matar al gigante Claro Que me está tirando aquí Ya se me va a ir el veneno Vale Vale Ya hemos matado A todos los gigantes Que nos podían dar El coñazo Otra runa Ahí hay un objeto Que no es muy interesante Se puede ir a por él Cuando os he dicho Podíais ir Directamente por todo este lago Era desde allá Desde ahí al fondo Donde está ese monolito Desde ahí podíais haber venido Y ahorraos Pues prácticamente Todo lo que hemos hecho Pero Hemos cogido un montón de cosas Entre medio Bastante interesantes Aquel objeto Aquel objeto Sí que creo que no era muy interesante Creo que eran unas Unas No sé si eran Unas piedras De Si os fijáis el camino Por si os perdéis Os lo marca Unos Hola Monsi Bueno Vamos a ver Ay Dios mío Qué pereza No tiene por qué pasarme nada Si uso los sedantes Vamos a ponernos a tope Vamos a equipar los sedantes Bueno no tiene por qué pasarme nada Sí El enemigo Del que os hablaba Si no lo habéis jugado Es uno Que te genera frenesí Que es como hemorragia Solo con mirarte Y encima el frenesí Te sube aunque lo hayas matado Durante un ratito más El medidor de frenesí Lo puedes aumentar Haciendo Usando la runa De resistencia de frenesí Pero No es el caso Porque se me ha olvidado Ya me lo habíais dicho Así que vamos A equiparse de antes Y con cuidado Con cuidado En cuanto se vuelva Vamos a saco Vaya He metido He metido Demasiado pronto El La electricidad Quiero Quiero ir detrás de ella Cuando se vuelva Además si te agarra Estás muerto Porque entre que te sube el frenesí Y te quita Vida Ya casi me Prefiero que se me quite El rayo Para volver a A imbuir Venga Que lentitud No 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 Ahora Ahora Señores Y señores Vale No Le he dado tiempo A nada Ay que me sube el frenesí Ay no me había fijado Bueno ya me lo he quitado Me tenía que haber Quitado el frenesí Antes de Con sedantes En lugar de Ya habéis visto Me ha subido el frenesí A pesar de haberla matado Perrilla Eh Estás enfadado ¿Qué te pasa a ti? Bloque de piedra Dos bloques más Estamos ya empezando a meter Estos son los dos únicos bloques De aquí eh Estamos empezando a sumar bloques Para Para subir a más nueve Si os fijáis Y siendo este El sitio Los únicos bloques Con el bloque Estos dos Y el bloque de A ver a ver Cuidado Con estos dos Y el bloque que encontráis En el bosque Ya tenéis Todos los bloques Necesarios Para subir a más De más seis a más siete Yo lo he hecho de otra manera Con dos bloques Ya lo sabéis Que había Bueno ahí está el bosque Pero Lo primero Hola ha saltado por ahí Una pesadilla Pero lo primero Es abrir el El Atajo ¿Eh? Y esto es una zona Interesante también Que la haremos después Hace falta bastantes Antídotos Para el veneno Es una zona de veneno Vamos a matar a este Vale Y ya Nada nos Va a frenar Para abrir el atajo Así que Misión cumplida Hemos abierto el atajo Perfecto Y con sesenta y una mil Yo creo que deberíamos ir a Lo primero de todo Deberíamos ir Ya sabéis dónde Y lo vamos a hacer A la lámpara A subir un poco Joder A ver qué Ahora Subir un poco de nivel Quiero decir Y probablemente Antes de hacer Amigdala Que es la El boss Haremos La parte de paches Se llega muy fácil Ahora La tenía sin encender Esta Que burro He salido Y no la he encendido Joder Hola Monsi Va muy bien Vamos a ver Treinta Treinta y seis Treinta y seis Solo eh Igual intento subir otra Sí, qué pesadita Qué pesadita Sí, sí, ya lo sé A ver Vamos a intentar subir otra Esta es la más potente Que tengo Veinte mil Hola, hola Igual subo dos Treinta y siete Seis mil Tendría que conseguir Veinte mil más Es el momento Es el momento Sí Veintidós Cuatro mil más Venga que puedo Ahí lo llevo Vitalidad treinta y uno Vale Vale Perfecto Vamos a ver todas esas runas Aunque sé que no las voy a usar Porque A ver Aumenta los PS Más cinco Más diez He cogido una mejor Ataque visceral Repone puntos de vida Más ecos de sangre Con ataque visceral Daño físico Reducción Daño arcano Reducción De fuego Rayo Frenesí Este es el que os decía Que deberíamos quizás haberla puesto Veneno lento De hecho La voy a poner La de frenesís A cambio del ataque No Es que el ataque visceral No No la voy a poner Bueno Vamos a hacer Primero La parte Ya que hemos limpiado Y hemos abierto todo Ahora estamos más tranquilos Aquí están las pesadillas En esta lápida Vamos a ir a la frontera De pesadilla Pero en lugar de coger el ascensor Vamos a ir a hacer La parte de Que es Es jodidilla La parte Del listo este De De Paches Venga Paches Paches Ven aquí Paches Lo primero es eliminar Aquí a la oposición No me das nada Lamentable ¿Dónde está la que siempre me viene por detrás Y nunca sé dónde está? Bueno, da igual Porque ahora voy por arriba Y subo por la lápida ¡Eh! Había otra Mira tú que bien Me he dado de morros con ella Bien, vamos a ver Qué cuenta Paches Eh, no Paches por aquí Era por arriba ¿No? Otra vez Bueno Me las había dejado a todas Mira tú que bien A ver ¿Dónde estabas Paches, tío? Que no me acuerdo Dónde era Lo de que te tira A ver A ver No, aquí no era Porque esto es donde Esto es donde está Los gigantes Entonces Esperad, eh Que lo tengo Lo tengo Creo que es enfrente Creo que es enfrente Sí, sí es aquí Bueno Vamos allá Vamos a prepararnos Sedantes Y sobre todo Antídoto Va Seguimos El camino de piedrecitas Y no podemos coger ese objeto Porque no nos da tiempo La cinemática La primera vez Que venimos aquí Qué majo Qué majo Paches Qué majetón Aquí hay muchas pesadillas Aquí abajo Pero Pero bueno Hay que venir con bien De antídoto Y luego al fondo Hay una de esas lámparas De la tía de ojos O sea que Podemos morir Con mucha facilidad Bueno Paches Tú como siempre Haciéndola Sí El puñetero Paches Siempre igual No te hace ninguna más Esta es la última Pero bueno Aquí lo que pasa Es que bueno Viene bien Porque Mira Tres de antídoto Venga Venga No Miércoles Porque hay objetos Hay bastantes pesadillas Pero hay que venir Varias veces Vale Aquí por ejemplo Hay No Bueno Dos He cogido dos La más gorda Y la No está mal No está mal Venga ya De arcanos Y mierdas Hombre Bueno Pero el peligro Viene aquí Me cago en la madre Que la trajo ¿Puedo ir por detrás De ella? Voy a preparar Los sedantes Estoy envenenado Claro Es que Es que Estoy encima del Tengo que esperar Que se vaya Tengo que aguantar El veneno Tengo que esperar Que se vaya Pero me tiene Un poquito Colocado Venga Me cago En tu ley No me hagas esto Ay Que paciencia Si puedo ir Por detrás Igual le empuro No puedo No puedo ir Por detrás Aquí me baja El veneno A ver si no me sube Estoy como Encima de una De una especie De hierbajos No Aquí me sube Igual Se ha ido Me cago en su ley Voy a morir Da igual O sea Es que me da igual Estoy hasta el moño Me la voy a cargar O morir Una de dos Vale Y ahora nos quitamos El frenesí Perfecto Perfecto Porque aquí Tenemos Señores Regalo de mensajero Que si queréis El logro De todas las cosas Del mensajero Pues es Una de las cosas Que hay que conseguir Y con esto Y un bizcocho Hemos limpiado Toda la parte De abajo La parte De Del Digamos Del lago De abajo Queda una parte Del lago Para hacer Pero probablemente La haremos Después de amigdala Que hay que comprar Más Más antiveneno Y tal Entonces Una vez que hemos salido Con todo esto Ay Solo tenemos Diecinueve Eh Para curar No Espera Espera Hay que volver al sueño Y de hecho Voy a usarlo Para comprar Voy a usar eso Para comprar Más Más Veneno Más antiveneno Ya para luego Hola Elipas ¿Qué tal estamos? A ver Vamos a comprar Un poquito De Antídoto Que ya sabéis Que aquí Vaya precios Tío La madre Que los trajo Esta tienda Aumenta Sus precios Con tu nivel Con lo que Tampoco es que hagas Mucho Eh Bueno Pues nada Nos vamos a por Amigdala A Amigdalita Venga Frontera a la pesadilla Y a por Amigdala Después creo que vamos a hacer La historia de Ilinja Para conseguir su runa Una de las mejores runas Del juego Aunque también os tengo que decir Una cosa Las mejores Piedras Para poner Gemas Para poner en las armas Y las mejores O las versiones mejores De las runas Están en las Mazmorras Así que Esto es Venga Vamos a hacer El speedrun Creo que no tenemos Aquí el El ascensor Jobar con las piedrecitas Creo que no tenemos Aquí el ascensor Así que habrá que Ah pues si que lo tenemos aquí Ah pues mira que bien Esta vez No me tiro de cabeza Que nunca me acuerdo Donde está el ascensor Y me voy por el hueco Vale este es el único Que nos puede hacer sombra Antes de ir a por Amigdala Amigdalita Vámonos Bueno vamos a ver Que tal Amigdala A ver Amigdala Amigdala Bien A ver el Arrange Está ahí arriba Pero no se le va a ver Bueno ahora ya se le ve A ver el ataque Necesario En la primera fase No 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 Cuidado con eso Que es one shot Si te toca Pues toma No quiero yo ese ataque No y ese menos No me gusta ese ataque Amigdalita Quiero el de la cabecita Para abajo Ese tampoco No gusta nene No gusta nene No Ala Y menos ese A ver si te aclaras Vaya Rengi Que estamos teniendo Una No 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 Ese 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 también Ese no llegó No llegó Oh que pesada Me está intentando arrinconar No hay que No hay que dejarse Que se gire Que se gire Gírate Amigdalita Las piernas De amigdala Son completamente Acorazadas Ahora Ahora En la segunda fase Eso Genera una explosión Pero bueno Te vas a comer El crítico Amigdalita Mierda De no tener Un Ala Venga Segunda fase Cuidado 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 Ahora que explota Pero se puede ir a por ella Y darle la misma leche Aunque 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 ahora Al dejar caer Mierda He llegado tarde Cuidado Cuidado Con la explosión Estoy muy lejos Voy a llegar tarde Llegué Es que está mal colocada Me está haciendo una RNG Lamentable Bien Ese sí Vale Cuando se quitan los brazos Donde mejor estáis Es aquí Y cambiamos de arma ¿Por qué? Por el ataque arriba Porque no le puedo dar No le puedo dar En la cabeza Y con este arma Si le doy Ja ja No Toma Bueno Esta vez me ha pillado Toma Otra en toda la cabeza Otra 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 Venga Venga Baja la cabecita No No Pesadito Toma otra Toma otra Y adiós Pues esto siempre lo suelo hacer O sea Aquí una vez Es que es muy peligrosa Cuando se quita ya los Cuando se quitan los brazos Y te pones de frente Es muy peligrosa Tiene mucho alcance Te mete Entonces lo mejor Y más seguro Es quedarse debajo Sobre todo si estáis en la versión De las mazmorras Donde esta tía Está en un sitio muy estrecho Y encima tenéis la mitad de vida Vamos a subir un nivel Entonces Os ponéis debajo Pero claro Para darle en la cabeza O en el cuerpo Porque las patas Ya os he dicho Que no le hacéis daño Son Están acorazadas Lo que tenéis que hacer Es idealmente tener un arma Que tenga un golpe de arriba abajo Porque entonces sí Pum Entonces por eso me he cambiado Aunque la tenía solo a más cuatro Creo No sé a qué la tenía A ver A más A más cinco Me he cambiado A esa que tenía más cinco En lugar de más ocho Como tengo esta Porque Ya veis que al final Pues con un poco de paciencia Alguna te llevas Pero vamos Que no es No es problemático Sí Es más Sabía que me lo iba a hacer A la primera A Migdal es bastante fácil Si sabes qué hacer O cuándo atacarla Muy bien Si te vuelves loco Y empiezas Pin pon pan Tin pan No Entonces ya la has liado Pero si no Es un bicho Relativamente fácil Relativamente fácil Bueno Ahora tenemos dos opciones Acabamos El veneno Que podríamos hacerlo Sí Vamos a acabarlo del veneno O sea De coger los objetos Quiero decir Y entonces ya sí Que salimos De los aposentos De Amigdala Y luego Vamos a Ir ya a la catedral A acabar la historia De Ilín Miedo me da Porque el Gachó Con el que hay que luchar Es uno de los más difíciles Del juego Aunque hay una manera De hacerlo en medio Chis Pero bueno El problema De Amigdala Por ejemplo Y es donde Ya coges callo De ir a por ella Es en Ya os digo En una de las mazmorras Que tienes que pasar Obligatoriamente Que es la Es una mazmorra En la que tienes Maldita En la que tienes La mitad de vida Y los tres jefes De los tres pisos De la mazmorra Pues te los tienes que hacer Como Puedas Bien Vale Vamos a bajar Vamos a repartir Aquí ya no hacemos Prisioneros Señores Conocimiento del loco A ver si me acuerdo De todos los sitios Donde Intrincados Donde hay Objetillos Aquí Hay una runa Eso sí Que me acuerdo Me acuerdo Que hay una runa No me acuerdo Si es izquierda O derecha Y hay una lámpara O sea Que me voy a meter Los sedantes Pero ya ¿La oís cantar? Se le oye cantar Puñetera Y no me acuerdo Si está Ahí Mírala Mírala Vamos a ponernos Los sedantes Venga Muérete Mira como me sube El frenesi Si me llega A tope Si me va a llegar Venga Fuera Fuera frenesi Vale 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 Aquí nada Esto es un poco intrincado Aquí Sangre fría Y creo que nos queda Ya solo La runa Que está Protegida Por tres Bichos Y aquí está Y aquí está la runa Gran mar profundo Buf Solo nos queda un objeto Y nos vamos Que asco Hola Jillo Bastante bien Bastante bien A ver que no me acuerdo Cómo se salía de aquí Veneno Y andar lento Que asco De zona Y siempre Existe esta zona En los shows Esa es la que nos falta Por coger Venga Fuera el veneno Y creo que ya Hemos acabado Con todo En esta ¿Cómo me puede estar El veneno subiendo? Ah es que estoy todavía En el charco Joder Vaya mierda A la afuera Ya está Vámonos A acabar la historia De Eileen Venga Que podemos Podemos hacerla Pocas mancadas Bueno Ha habido Ha habido una Nada más empezar Es que Tenéis que estar al principio Y os la perdéis Nada más empezar así en Hola Axel Nada más empezar Así en frío Te ha dado tiempo a volver Sí, sí ¿Qué he hecho? Hoy he hecho Las dos zonas Opcionales Es decir Cainhurst Y en Matavalogarios Y la frontera De pesadilla Y he matado A A este A Migdala Después También he hecho He acabado La historia de Alfred Y Hola Está Está roncando Machola A veces Falla Y no te deja Entrar en el menú Llevo rato Intentando darle Y no me dejaba Para quitarme esto Que ya no me hacen falta Venga va Aprovechemos que tenemos Bastante Para comprar Por cierto Hay Hay Hola No he comprado nada de esto Ni lo de Henry Ni los pantalones Cenicientos Qué desastre Bueno Si ahora intentamos ir A la gran catedral Nos va a decir Que no funciona Algo pasa Igual que pasó Noedón Cuando estaba Henry Allí Así que vamos Al distrito Y acabemos Con esto Una vez por todas Va Aquí sí que moriremos Como perrillos Como perrillos Ese cazador Es probablemente Es un cazador De Cainhurst Es un cuervo De Cainhurst Probablemente Es el más difícil Junto con la propia Eileen Si vas por el camino Malo de Eileen Te encontrarás En la catedral Eileen Y si vas por el camino Bueno Te encontrarás Al tipo ese Pero El bueno Es el que te renta La buena runa O sea que Vamos para allá Quita en medio Eh ¿Por qué no he disparado? Ah Que tengo la Tengo equipada La antorcha Le he pegado Un antorchazo Un antorchazo Será posible Ahora vamos Quizás Quizás haga un run Con esto que sí Quizás haga un Eh Los estoy matando No por Sino porque Quiero Quería más viales Y ahora En vez de viales Me da un fragmento Pues Because reasons Claro Bueno aquí está Eileen Bastante herida Ya no puede ni con el pelo Eileen Ya es mayor Miradla Vamos a ver Que nos dice Eres tú otra vez Me temo que he cometido Un pequeño error Voy a tener que descansar Un ratillo No te preocupes He tomado sangre Suficiente Para salvar Para salvar A una vieja Se acabaron Los sueños Para mí Es mi última Oportunidad Estúpida Soy Tendré que ir Con cuidado Pero esa cosa Sigue esperando Date la vuelta Pero si no te puedes Ni levantar Que no Que no te puedes Ni levantar Bien el truco Es el siguiente El cuervo de Cainhurst Usa todo el rato Buffos Pero tiene una chicague Y la chicague Cuando la buffa Le quita vida Si conseguimos Ponerlo en un sitio En el que esté Bastante Poco activo Que son las escaleras Ahí Es menos peligroso Sigue siendo muy peligroso Pero es menos peligroso Y se va a ir El mismo quitando vida Tened en cuenta Que también se puede curar Así que tampoco Seáis muy pasivos Y dicho esto Vamos a morir Porque claro Yo aquí Como se dice Consejos doy Para mí no tengo Ven hijo mío Ven 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 hijo mío Ven Ay Mirad las amigdalitas Como están ahí Sí No pasa de la puerta Pero Pero se puede curar Y se puede hacer eterno Jo majo Ah que te vuelves O sea Me estás tomando el pelo Ay joder Que viene el brother Madre mía Como 19 solo Como 19 solo Tío Esa sí Que es otra cosa Venga 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 Ese alcance Ese alcance Toma el combo En toda la boca Ese combo Saleroso Que te lo vas a comer Con potitos Ah Ahí Ahí Quítate vida Quítate Debo intentar acabar con él Joder El pixel de From Toma Debía intentar acabar con él Claro Porque es que si no Se vuelve a curar Y Éxtasis de sangre Para empezar Ya Te da La runita Pero no es esta la runa buena Vamos a volver a hablar con Todos los Todos son geniales Exactamente Igual Igual sí Un día en navidad El año pasado empecé con un run de Darsus 2 En navidad Igual empiezo con otro No he hecho a Despellotator en Darsus 2 Ping pong Lo dejo caer Y sí Darsus 2 es la bomba El más Probablemente el más jugable Y el más divertido Con muchas muchas mejoras sobre otros Y ya sabéis que me encanta a mí El 3 me encanta también Y cuanto más lo he jugado Más me ha gustado Bueno ya estamos aquí haciendo cosas Bueno Pues se acabó la historia de Eilin Así que ahora Podemos ya ir a Jargul Y por lo menos hacer Hasta alguna Igual hasta la segunda lámpara O algo así A ver ¿En dónde me he metido? ¿Eh? Esto me pasa Por ir a lo loco Sin pensar dónde voy Y es por aquí Por donde quería ir Claro Vamos a ir a Jargul Señores Hay un truco Para matar muy rápido Eh Un truco no Es un atajo Para matar muy rápido A Al jefe de Jargul Igual lo hacemos Y Jargul Lo limpiamos El próximo día Cuidado con eso Ojo Cuidado con eso Bueno Mejor dicho Para limpiar La mitad de Jargul Vamos a intentar Vamos a seguir haciendo Jargul Porque Tres y cuarto Cuatro y cuarto Cinco y cuarto Llevamos dos horas Estoy a gusto Así que Voy a abrir un poco La ventana Igual hoy Nos cargamos Vamos a subir Otro poquito Con ayuda de Venga Bienvenido Fuerza Este arma escala Muy bien Con fuerza Pero a partir de llegar A 50 de fuerza Subiremos Arcano Porque nuestra arma Secundaria va a ser Un arma de Arcano No va a ser la espada De Ludwig Que sí Que sí Bueno Vamos a Jargul La aldea Invisible La cárcel hipógea De Jargul Ya no funciona Es el que más voces tiene Tiene de los más interesantes También de los más sosos Pero también de los más interesantes Tiene tres DLCs Que a mí me encantan Y los NG Plus Y Plus Plus Pues añaden Muchas cosas Mucho equipo nuevo Y sobre todo Muchos enemigos Black Phantom Bueno aquí ya sabéis En todo Jargul Hay señoritas Tocando el higuito Porque resulta Que tienen una campanita Y hacen Inmortales A los enemigos Y además los chetan Lo primero que vamos a hacer Es limpiar esta parte Porque no la limpiamos Solo Abrimos la lámpara Bloque Sabed que aquí hay un bloque Y lo podéis coger muy rápido En cuanto tengáis ya La lámpara O sea A ver Si nos ponemos Ya tenéis bloque Eh cuidado 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 con ir a coger eso Que está El de Aquí esperando Eh 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 Cuidado con coger esto Que es el yelmo Muy pronto Este es El atajo Pero además Este nos lleva A otro atajo A su vez Que es el que yo os digo Que interesa coger Pero no ahora Tenemos que activarlo Lo activaremos No os preocupéis Vamos para allá Venga Pero es difícil Esta parte es muy chunga Aquí se muere muy fácil Hay que hacer la táctica Bien hecha Por ejemplo Aquí Hay una amigdala Que nos va a disparar Ahí Hay que entrar y matar A la que Los convierte en cheto Y en inmortales Cosa que ya hemos hecho Me cago en la madre Que los trajo Aquí está La primera tipa Ahora como veis Todos Se empiezan ahí A quedar un poco Traspuestos Tras lo cual Pierden vida Pierden power Ahora ya mueren De una Antes Si os habéis fijado Morían de dos Voy a poner Un poco de luz Y darle a una mano Para que veáis ¿Dónde está Este pesado? Venga Tampoco vamos a subir Mucho Porque si subes Mucho Dispara amigdala Y nos da el rayo Y además Ahí no hay nada Interesante Sigamos Los perros Pajar Y los pájaros Perros Sí Esos salen En mensis Luego ya los veremos Cuando toque Bien Aquí hay unas Brujas Que no nos interesa Ni tocar de momento Porque son Inmunes Y aquí hay que llegar Pronto A A la tía de la campana Segunda tía de la campana Pero vamos a ver Vamos a ver Primero si nos quitamos De en medio A dos problemas Uno Este que va a salir Por detrás Vale Y después Uno de los grandes Y chetao Y encima es el de ladrillo Que como te pille el combo Las risas Atácame Bien Pero hay que rematarlo Vale Perfecto Venga Vámonos Ya la Ya la tenemos Ponemos Y vamos para allá Ahí ya está Va a convocar A más gente Pero vamos a Dar con ella Pero ya Venga Muerta Muerta Perfecto Venga Vamos a encender Segunda Muerta La tercera Es más complicada Pero la tercera Nos dará acceso A la llave De una de las zonas Que es la parte alta La del coro De la que os hablé al principio Que es una de las zonas opcionales también Y cachondas Del juego Así que La llave está aquí Heredero Otra runa Importante Aquí Cuidado Tato limpio Ok Pues vamos a abrir Primer atajo Atajo Que si nos matan Nos pondría cerquita De la de la campana Sin pasar por el gigante Y es este O sea Si os fijáis Nosotros hemos venido Por la Apertura En el muro No por aquí Que estaba cerrado Ahora ya lo tenemos abierto Perfecto Ahora tenemos aquí otra cosa Para coger Venga Hasta luego Gillo A ver Los Claro En PS4 Claro que se juega Y se ve mejor Que en PS3 Si, si Y en la One Mejor que en la 360 Eso Sin duda alguna Vamos Eso ni lo dudes A ver Nos dejamos algo No Está todo Va Bien Ahora viene el problemilla El problemilla Voy a tener que quitarme esto Es que Vamos a tener que hacer Una cosa a la carrera Caer Para matar a la tipa Porque la tipa Que les hace Y aquí hay un montón De brujas Que te destrozan La tipa Que les hace Inmortales Está Aquí Bueno Vamos a coger ya esto Vámonos para atrás Vale Esto era importante Hacerlo La tipa Está aquí La tipa Que Las tiene A todas Arriba Y abajo Las tiene Inmortales Y chetadas Entonces Vamos a ver Porque esto es muy importante No caigáis por aquí Porque Tenéis que caer por aquí Ahí Que es una celda Que solo se abre Desde dentro Está la llave De la que os he hablado Para acceder a la parte alta De Yarnam Que ya fuimos a coger Si os acordáis Lo que eran El equivalente a las tenizas Para poder comprar La espada de Ludwig Ahí El coro Se cae aquí Se coge la llave De la catedral superior Se cheta Y ahora nos enfrentamos A un gigante Pero al menos Nos enfrentamos con él Ya no cheto Con la Tipa Muerta Eh, 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 eh Cuidado Cuidado Trampa para osos Si vas muy hacia él En lugar de dejar Que venga Lo que te comes Es la metralleta Por detrás Es decir Si yo Salgo de aquí Y en lugar En lugar de dejar Que venga Como estaba El metralletero A la izquierda Si voy hacia él Por aquí Me abraza Con la metralleta Que lo sepáis Pues está muy bien El soft Y va a ser Un poco diferente Cambian objetos Meten un boss Nuevo final La verdad A mí me encantó El soft Me encantó Y está Remasterizado 60 fps No 30 fps Como iba en la Antigua generación O sea Va como un Va muy bien Muy bien Mejoraron la Luminosidad También para esa versión Vamos Te lo aconsejo El remaster Ah si Si Bueno Ya he leído Lo de Amon Si Más tarde Bien Ahora Salimos por aquí Esta parte La estamos haciendo Como hay que hacerla Si intentáis hacerla De otra manera Matarán Y si intentáis hacerla De esta manera Probablemente También nos matarán Pero bueno Hay que decir Que Bien Ahora volvemos A donde hemos visto Que aquí había Cuatro de estas amigas Nuestras Pero se han pirado Hacia la parte de arriba Así que ahora Lo que vamos a tener Es un mare magnum De tías dispuestas A cortarnos el cuello Pero ahora Ya nos Ya no están chetas Ahora de una leche Mueren Venga Esperemos las aquí Cuello de botella Creemos un cuello de botella Pero Hay que darles Claro Porque si no le dan Menú cuello de botella De mierda Big Macker Bien Quedan cinco Cuello de botella Una muerto Vale Perfecto Cogemos objetillos Bloque Importante Cuidado Que no sea No me Wow Wow Llega Llega Vigilad aquí Porque hay que matar A una tía Vigilad aquí Donde No está El rayo Porque luego El rayo Explota Y entonces Vamos a ver Donde no está Para colocarnos Vamos a Hacer un fishing Para que nos tire el rayo Vale Aquí No nos hace nada Ahí Vámonos Vámonos He muerto No, 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 no Oh, ya estaba la lámpara al fondo Estaba la lámpara al fondo Me cago en todo Pues sabéis lo que va a pasar ahora, ¿no? Speedrun Se acabaron Hemos cogido todos los objetos Así que ahora Speedrun Muy bien, señores Speedrun Vamos allá Bueno A esta la vamos a matar Pues Por deporte A esta también Porque ya abrimos esto Y podemos Y a esta sí que ya no la vamos a matar Vamos a ir a saco Y a ver si no nos matan Teníamos muchas Ah Vamos a Por las almas Vamos a hacerlo Va Ay Si es que soy una madre A ver Majetón Ven Pues como que Le da un poco igual El parry Joder Vaya Hitbox Vaya Hitbox Que tenía el colega ¿Dónde está el tío De la Míralo Vamos, vamos Pues sí Hay que darle bastante tarde Pero tirando a A comerte Las tortas Claro Bueno Lo he repetido Porque creo que tenía Y si no tenía muchas Muchas almas Pues culpa mía Pero me ha parecido Que era interesante Recogerlo por las almas Por eso no he hecho Speedrun A ver si no la liamos Ahora Estas quitan mucho No son como las de Henwin Y ya veis Que es one shot Si te da La explosión Bueno Pero yo sé Que esto Aquí puedo Y el cóctel Molotov De la tía Da ahí Y ahora tengo que ver Dónde A ver Venga va Ahora 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 Joder Antes mira que lo he hecho mal Tiene pelotas Bueno Ya hemos llegado A A la lámpara Y allí Está Enfrente La lámpara Primera De Yargul Vale Seguimos Seguimos Aquí también hay Una chavalita Con Pero No vamos a ir Por donde quieren ellos Estos son los peligrosos Estos Chetaos Estos Chetaos Vale Perfecto Y ahora nos cargamos A la de la lamparita Y Mientras estos Pues Ole Madre mía Madre mía Vic Como estás repartiendo Vic Que Barea de repartir Ahora viene otro Otro momento caliente Como si dijéramos Te crees que no sé Que estás aquí Viene otro momento caliente Señores y señores Señores y señores Aquí estaba La antigua Lámpara Pero ahora Aquí abajo Aparecen Tres cazadores No uno ni dos Tres Que nos van a hacer La vida imposible Son de aparecer Una vez solo Entonces Antes de que nos maten Deberíamos intentar matar A alguno Vamos a ir muy suave De todas maneras Porque Podemos conseguir No hacer agro A los dos Que están enfrente Ya los veis Y trincar por detrás Al que tenemos En la escalera Este es el truco Que os enseña Vic Suave 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 Señoras y señores Este pavo Se la va a comer Uh No hemos equipado La runa De... Qué pena Guau Hemos dado con uno Antes De que vengan los otros Perfecto Vamos a... Ahora es el juego Del gato y el ratón Cuidado con el del cañón Que un cañonazo a bocajarro Ejeje El de las garras Pues es otro cuñado Bueno Y cayó el segundo Ven aquí Ven Oh qué bobo Pero El piso de Froome No Pero ¿Cómo he podido fallar eso? A ver ¿Cómo demonios? Con el objetivo Frijao No le doy El remate a este tío Mira Mira lo que le quedaba de vida Y claro Luego ya Sin estamina Esta es la típica Pixel de Froome ¿Crees que lo matas? Le das No Le queda el pixel Le vuelves a dar No la fallas Aunque esté Fijado el objetivo La fallas ¿Por qué? Porque le sale del higo A ver Que aquí hay una Vale No le da ¿Por qué? Porque le salen los cojones La fallas Porque le sale de los cojones Al juego Quiero decir Es que es imposible Que la falles Tío Venga Dejadme en paz Es imposible No puedes fallar Penalti Vamos Penalti Pero de los gordos Penalti De escándalo De escandalazo O sea Menos mal Ahora solo queda este Pero penalti Vamos Mira Mira Otra runa Ni voy Ni voy Muchachete Ah Y no te preocupes Que aquí El aturdirte Oh El sí Yo no Bueno Wow Os acordáis Lo que os he dicho ¿No? Que no os lo dispare Bocajarro Pues no me ha dado Ni tiempo a esquivarlo Porque iba en carrera Venga Hombre Eso sí que ha sido Penalti Ok Que no os lo dispare Dejadme Ya estamos aquí De nuevo ¡Eh! Pero ¡Venga, venga! Pero venga Bueno, señor No quería yo hacer esto, pero Oiga Oiga ¿No me hace agro? Bueno, bueno Igual había que agobiarle un poco más Venga, vamos a limpiar la zona final Aquí han cambiado los enemigos ¡Qué troll! Por favor Por favor No me ha dado tiempo ni a entrar Para cogerlo por detrás ¡Pim, pam, pum! O sea, aturdido, aturdido, aturdido ¡Ostras! ¡Qué troleada! Vamos a ir a por el boss, ¿eh? Pero vamos a limpiar esta zona de la iglesia Luego la parte exterior la limpiaré el próximo día Al comienzo Atención que aquí sí que hay una pesadilla Que no la hemos matado aún Con dos bloques Como para dejarla ¡Venga, va! Ha venido uno Ha venido uno Bueno, va Vamos a ver si este tío tan majo de aquí No está en la santa puerta Mira, me ha dejado que bien ¡Jijiji! ¡Tarán, tarán! ¡Tarán, tarán, 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 tarán! ¡Venga! Vamos a ver si veis algo Aquí no había, creo que ya, nada más Aquí es donde íbamos a... No sé si os acordáis Es donde íbamos al... A la bestia par Por aquí se iba la bestia par Y aquí podemos recoger ya Bloques de piedra de sangre Ya subiríamos a más nueve Vamos a hacer el siguiente boss a más nueve Vale Aquí aún se puede bajar Esta es una salida al exterior No sé si os acordáis Aquí aún se puede bajar un poco más Donde salvamos a la chica de la iglesia Que hay también otro de estos... Perros Versión 2.0 Vale Y aquí es donde nos encerraron Por vez primera Aquí de momento no veo objetos Pero sí que hay ahí abajo Que es donde estaba la chica de la iglesia Y ahora os voy a enseñar el... Atajo al boss Otros dos bloques Hay que venir Hay que venir Aquí no te lo puedes dejar todo esto No, no Esta vez no ha habido... No, no He comido en casa Hemos comido en casa No ha habido vinillo No ha habido vinillo Además ya se me habría pasado después de... Las mancadas suelen ir al principio En estos casos Bueno, entonces ahora vamos a activar el ascensor Y... Vamos a seguir subiendo Ya hemos limpiado todo esto Lo cual está muy bien Y ahora salimos al exterior Podemos limpiar los laterales, eh Por si acaso también Pero bueno Ahora ya no vamos a encontrar aquí los cerditos Ni nada Van a cambiar considerablemente los enemigos Por ejemplo estos Y que no sabéis la caña que meten estos Buah La caña que meten Entonces Vamos a ir primero por parte izquierda Para revisar Porque puede que haya nuevos objetos Y yo no me acuerdo ahora de todos Y hay objetos que antes no había Ahora pasa a haber nuevos objetos Nada Vale Entonces esto es solo revisión Lo hacemos muy rápido Esta es la puerta Que abrimos la otra vez Aquí había un objeto Vale No hay nada en esta versión ¿Cómo que qué tarde? Pues me había matado dos veces Pues no pasa nada Y es que no me acordaba Que el tipo ese cruzaba Justo por la puerta Cuando... Cuando cruzas tú Pues me la he tragado ¿Qué le vamos a hacer? Si hubiera pasado por ahí 20 veces Como algún profesional Pues me acordaría De que el tío se pasa Justo cuando tú vas a entrar Y hay que dejarlo pasar Para cogerlo por detrás Aquí revisamos también Que no haya objetos Vale No los hay Aquí hay otra De las chicas Estas que les cheta Entonces vamos a ir Primero a por ella Vamos a pasar De largo a este Vale Vamos A matar ahora Sí Bien Antes de ir por ahí Hay un objeto En el lado izquierdo Que también hay Dos pavos Creo O uno Dos Y ahora Me gustaría saber Donde estaba el objeto Yo juraría que había O era en la otra versión O sea En la versión primera De Yargul Bueno No importa Ah Yo creo que vamos a ir A por aquel Porque en el lado izquierdo No hay nada más ya En el lado izquierdo De Yargul No hay nada más Si os acordáis Aquella puerta Estaba cerrada Y de hecho Para ir al boss Hay que atravesar Todo aquello Pero podemos llegar Por un atajo Que es el que vamos a hacer ahora Sin embargo Vamos a coger Este objeto Hay uno de estos bichos Moviendo este carro Y nos va a saltar Por eso hay que hacer así Y así Y coger ¡Eh! Se nos ha activado Uno ¡Uf! Es que yo creo Que no queda ninguno Como 19 Tío Yo creo que no queda Ninguno por aquí Por cierto Estos tipos Corren Que se las pelan No quiero ni volverme Puede que haya Aquí abajo Un objeto Sí Sí Igual va a haber Que cargárselos Para acabar Con el último objeto Dos de estos Qué interesante Proposición Dos de estos a la vez Vamos Venid aquí Ninguno ha muerto O sea Viva el pixel De Fromm Mirad como están De vida Ninguno Tiene Bemoles La cosa A ver Venga Palma ya Macho Vamos a chequear Que efectivamente No quedaba Ningún objeto Por allí Que yo creo Que no quedaba Eran Estos dos del fondo Simplemente Aquí Se hacen daño ellos Si Si vas para allá Si tocan Esa especie de Personas ahí Que se están ahogando Bueno y nos queda Un objeto Y uno de estos Va Uh Encima está dando la vuelta Perfecto Pues perfecto Cogemos más bloques Otros dos bloques Y ahora ya Eh Vamos a activar Ahora sí Ya el El ascensor Nos vamos Nos chetamos La El arma Nos subimos A algún nivel Y a matar al boss Y nos hacemos el boss Queda la parte final Por coger Joder Menos mal Que le he visto Por el rabío del ojo Menos mal Bien Este nos deja Al principio De la lámpara Pero de la primera lámpara Vale Y lo que vamos a hacer Es alcanzar La lámpara No quiero usar Un hueso de regreso Estamos muy cerca Y me parece Tontería Pillarlo Venga 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 que ya estamos ¿Dónde está la lámpara? Aquí Venga Vamos a chetarnos Y pues nada Pues matamos Al renacido Que es el tío Más asqueroso De todo el juego Nada Pues nada Nos quedaría ya La parte alta Y tal Muy bien Muy bien Bueno Vamos a ver Lo primero Vamos a ver Si tenemos algo mejor Para la sierra Para la sierra giratoria Que hemos conseguido Bastantes No No Eh Si Oh Es maldita Las gemas malditas Siempre tienen un efecto negativo Si pongo este No aumenta mucho más El daño físico Pero Puntos de vida Se pierden gradualmente Menos 4 por segundo Pues ya Pues obviamente No lo vamos a poner Así que no nos queda más que subir Ya el arma a 9 Perfecto Reparamos armas Que esta no De esto Vemos Si nos interesa usar Sobre todo esta Cambiarla A Recuperar Brío a más velocidad Es la que nos da Ailin Y es la que más me gusta a mí Eh Brío máximo Hay una de más brío De 15% Creo La conseguimos más adelante También hay una de más 4 viales Que también lo conseguimos más adelante Vamos a subir nivel Y nos vamos Bienvenido a casa Que es lo que desea Muy bien Vale 39 33 Vale Vamos bien Vamos bien Ah Me he equivocado No No me he equivocado Ya voy bien Ya Va Pues nada Vamos a ver Yargul aquí Primera De las De las Lámparas Así vamos ya de paso A Así vamos ya de paso A coger un par también De bloques Que hay Y lo que cogemos Es una especie De Círculo De teletransporte Vale Bueno Vamos Venga va Directamente al ascensor Está aquí Aquí me caí una vez Cuidado ahora Porque hay que caerse Pues no es por este lado Me acabo de cubrir de glory Ay que bobo Se había tirado Pues nada Gracias Es por este lado Aquí Hay que caer por aquí No subir del todo Majo Vale Y Aunque ahí está El teletransporte Vamos a seguir bajando Porque Aquí hay Una Muy bien Se me ha ido por debajo Del mapa Y me ha dejado Sin coger La recompensa Genial 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 el glitch Aquí hay uno de estos Que si le cogemos bien Porque está vuelto No nos va a dar problemas Versión asquerosa De los Bien Este está protegiendo Los gemelos son del Otro bloque Vale Bueno Supongo que si vuelvo a bajar Ahí estará otra vez La pesadilla Si voy a hacer el DLC Con esta Y voy a hacer con otro personaje Cuando acabe todo El último La última mazmorra Y la última boss La reina de Yharnam Venga Inspeccionar fuente Si nos ponemos aquí Esto es un teletransporte A casi la parte final Del boss Nos perdemos Sin coger objetos En la segunda parte De lo que es Yargul Desde la puerta Que os he enseñado Hacia adelante Que os he dicho Hacia el fondo Está tal Pues bueno Todo eso nos quedamos Sin coger Pero lo cogeremos El próximo día Porque aquí os quiero Enseñar un poco todo Bien Aquí está Otra de las de la campana Pero salimos al lado Vale Y entonces No, esperad Saltamos aquí Saltamos aquí Va a venir el boss Entonces Vamos a prepararnos Me gusta más Para esto El fuego Pero bueno Nos preparamos Vamos El renacido Tengo un personaje Con NG plus acabado Es que las mazmorras No van por nivel Tienen un nivel Cada uno prefijado Y las mazmorras Empiezan en NG Y se acaban en NG plus Porque hay mazmorras Que necesitas nivel 180 o 190 Las últimas Entonces Las mazmorras No suben de nivel O sea La primera mazmorra Es de nivel 35 Y Si estás en NG plus También Y tengo un personaje Con NG plus acabado Con el que estoy En el Boss anterior A la última mazmorra En la penúltima mazmorra Bueno Última mazmorra Penúltimo piso Que cada piso De la mazmorra Tiene un boss Bueno El renacido Este tiene cabeza Aunque parezca que no Pero nunca le logró dar Y luego tiene ¿Os acordáis Aquel ¿Os acordáis Aquel jefe Con escudo Y tal De Demon's Souls Que tenía Arqueros a los lados Que había que matarlos Primero Pues adivinad Que pasa aquí Que lo han copiado Pero con magos Por tanto La primera Es salir pitando No No Atasco Un mago Fuera Dos magos Fuera Tres magos Fuera Yo no sé Si le eché Tana Lo que Pero desde luego A ti Si te dan Con el hechizo Vale Cuidado Que desde aquí Te da Bien Ahora ¿Cuál viene el asunto? El asunto Es venir y decir Te voy a empurar Vale Ya he hecho la explosión Y yo No me No me he dado cuenta Vámonos Porque aquí Este te tira Del cielo Y aunque Parezca que no es Peligroso No hay que Ey Si estabas en tu casa Majo Bueno Mejor dicho Estaba yo en mi casa No hay que abusar No hay que abusar El fizzle de fron Jefe facilito Jefe facilito Bah Hemos hecho un montón De cosas hoy Bueno Si vais allá Vais a la segunda pesadilla Y el final del juego Prácticamente Ya el final Prácticamente Pero Hemos abierto Si recordáis Hemos abierto Bueno abierto no Conseguido la llave Para la parte de arriba Del coro Que igual La hago Y dejamos eso Todo ahí En la primera lámpara Del coro Y así el próximo día Ya coro Tal y cual Bienvenido Bienvenido Muy bien Lo hice a Ludwig Sí Porque abrí El esto Para enseñaros Algún arma Del DLC Era muy pronto Había acabado De salir Del DLC Pero no No lo hice Así que esta vez Sí que lo voy a hacer Con el otro personaje Ya he matado a Ludwig Estoy en la En la especie De clínica No sabéis Lo que sufre Ludwig Con este arma Sufre muchísimo Porque es bestia Y encima Si le pones fuego Bueno entonces Parte de arriba Del coro El coro Una parte elitista De la iglesia De la sanación Que al final Se separó Y encontró A uno de los antiguos Que fue dejado atrás Hebrietas Y se lo llevó ahí A la parte alta De la catedral Donde tenían Su cuartel general Los del coro Y vamos a abrir A abrirlo Porque A ver Ya hicimos esto Pero Llegamos Hasta el cofre Que nos permitía Conseguir la insignia Para comprar La espada de Ludwig Pero os recuerdo Que esa insignia Estos ya no hacen daño Tenemos mucha defensa Al subir Nuestras estadísticas Entonces estos Ahora vamos a ir Bastante rápido Hola No creía No creía que le iba a dar tiempo A dispararme Digo Porque estaba Girando La Este aún hace daño Pero bueno Vamos a matar Aquí al Venga Ven para adentro Ven A ver Que me estoy olvidando De hacerles el parry A estos Vale Ya se ha puesto A mirar Para otro lado Ahora no vamos a bajar Por la escalera Así que Esta escalera Que está puesta Mala leche A ver Entonces Si os acordáis Si os acordáis Aquí es donde Tenéis que venir Para coger La insignia De Ludwig Pero No podíamos pasar La llave Que hemos cogido En Jargul Abre esta puerta Bueno Ya empezamos a ver Estos dan frenesí Si te golpean Aunque los veáis Tan 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 Pobrecitos Y Os digo también Que Esta es zona opcional Creo que Ya os lo he dicho Antes Pero Zona muy interesante Para hacer Viva Ah bueno Se me había olvidado Deciros En la segunda Versión Estos tíos Con la lámpara Te tiran un hechizo Muy cachondo A ver si le puedo Hacer parre Y me los quito Del tirón A ver No te da tiempo Que curioso A ver Venga hombre Esto tendrá Seguimiento Claro Sabes donde Te vas a meter La lamparita ¿No? La lamparita Te la metes A la venga No 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 había abierto La lámpara No me puedo creer esto No me puedo creer Injusticia 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 Bueno Ahí tenéis la mancada Ahora va a haber que volver a subir Porque resulta Están puestos a muy mala leche Esos tíos Porque La lámpara está detrás Yo la quería dejar activada Y ya venga hasta luego Y no ha sido posible En fin Oho Bueno ya estamos No os preocupéis Ya estamos Venga ¿Cómo que no te he dado de un golpe Con el nivel que tengo? Vaya peña tío Venga va Hoy me ha preguntado Uno sobre un vídeo Que ¿Por qué él tiene En dar sus dos La mitad de vida? ¿Veis como no explican nada A los de Miyazaki? ¿Por qué tiene la mitad de vida Si está a tope y tal? Ya ha habido que explicarle El tema del Estar hueco O estar vivo No os vayáis a pensar Bien Al menos Mientras está Joder ¿Quién me ha dado? ¿Qué pasa ahí? Ah Los bichitos Hay que esperar A que vengan aquí Que me está subiendo El frenesí Había bichitos En el suelo No me acordaba Joder Vaya Vaya puente De las narices Si hombre Si A ver Que esta vez no me la haces Majo Aquí te va a explotar Contra la valla El Jobar Bueno Vamos a dejarnos De tonterías Normalmente Cuando haces una De te golpeo Y por mis narices Y tal Es cuando te la comes Como me la he comido yo Y estos que nos golpeen Demonio Ya está Bueno ya tenemos esto abierto Para el próximo día El próximo día empezaremos Desde aquí Vale Así que Nada Volvemos al sueño del cazador Gracias por haber estado aquí Hemos hecho un montón Un montón Un montón Y el próximo día Emisarios celestiales Hebrietas Y probablemente Lleguemos hasta matar A Mikolash Probablemente Y si nos da para la nodriza La nodriza Y eso será Significará que Ya habremos acabado Todo el juego principal Menos el boss final Y entonces entraremos En el DLC Dentro de dos Más o menos Ese es el plan Así que bueno Gracias a todos Se te ha hecho corto Pero pues es largo Cuando lo suba Ya veréis Por lo menos Tres horitas Sí, sí Tres horas y pico Lo veréis subido A Youtube En cuanto lo tenga Así que nada Hasta luego Muchas gracias a todos Muchas gracias a todos Nos vemos Tenemos el fin Hasta cuando me matan Imagínate cuando Me matan Ya en la momo Y ya en la bomba Hasta luego chicos Adiós Tres horitas